hola qué tal cómo están un hosting es un servicio de alojamiento para sitios web por medio de estos tú puedes crear una página web y alojar los contenidos de la misma y tu correo electrónico en un lugar para que puedan ser visitados en todo el mundo desde cualquier dispositivo conectado a internet hay muchas marcas que te brindan este servicio pero una de las más baratas y más grandes es hosting her y para que te des una idea de lo enorme que es hosting her tiene millones de usuarios en más de 170 países y a diario tienen un promedio de más de 15 mil nuevos clientes así que si tú deseas alojar tu sitio web en un host definitivamente debes elegir hosting her no sólo por lo barato que es sino por su eficiencia y disponibilidad al momento de registrar tus sitios web en este lugar así que el día de hoy te daré una breve guía para que entiendas cómo usar hosting her y repasaremos algunos de los servicios que esta herramienta nos ofrece entonces no olvides suscribirte darle like al vídeo y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas en primer lugar vamos a analizar los precios que nos brindan los cuales como te comenté son realmente baratos y tienen tres planes diferentes dependiendo del tipo de sitios web en los que quieras trabajar el hosting sencillo tiene un precio de aproximadamente dos dólares por mes el hosting premium que es uno de los más comprados por los clientes tiene un costo de alrededor tres dólares mensuales y finalmente tenemos el empresarial que cuesta alrededor de cinco dólares mensuales cada uno de estos planes nos vienen con servicios diferentes sin embargo yo les recomiendo que en el caso que estemos empezando en el mundo del desarrollo web obtengamos o bien el plan sencillo o el premio para iniciar lo que debemos hacer es obviamente registrarnos ya sea con nuestra cuenta de google o facebook para continuar con el pago hostinger nos ofrece diferentes maneras de pagar el plan o hosting que nosotros hayamos elegido recuerda también que tengo un código de descuento el cual estará disponible en la parte inferior de la página simplemente ingresas el código fingertips y automáticamente se aplicará un descuento especial para ti en mi caso los amigos de hostinger me regalaron un plan el cual es el premium y cuando entras a tu cuenta te va a aparecer algo como lo que tengo yo en la parte superior vamos a encontrar diferentes componentes como lo es el hosting los emails dominios y en fin servicios que debes tener en cuenta al momento de crear un sitio web pero que de igual forma hostinger te irá informando sobre de qué se trata y cuáles pasos debes seguir recuerda también que hay funciones que dependiendo del servicio que hayas adquirido no van a estar disponibles y obviamente debes pagar por ello pero en nuestro caso en este vídeo nos centraremos en el hosting así que vamos a proceder a crear uno en la parte de hosting a continuación hostinger lo que va a hacer es realizarte una serie de preguntas para detectar a qué servicios va dirigido el host así que debes elegir muy bien y relacionar el host con la página web que deseas alojar ahí en mi caso vamos a suponer que voy a crear un portafolio como saben es algo muy simple ya que sólo tiene una parte visual y no necesita por ejemplo de peticiones y cosas por el estilo cuando llegamos a la parte de emigrar o crear un sitio web va a depender mucho de cómo nosotros vamos a trabajar el desarrollo de nuestro sitio web porque hostinger nos ofrece el poder trabajar con la herramienta de wordpress pero en mi caso supongamos que yo tengo un sitio web que yo mismo desarrollé y está almacenado en mi computadora listo para ser subido a internet ahora bien aquí tenemos una parte bien interesante y es el dominio el dominio es el famoso punto com punto org punto net y en fin esto va a depender mucho de cómo nosotros queramos ese dominio el más común es el punto com así que en mi caso voy a elegirlo y a la vez vamos a colocar el nombre de la url por ejemplo finger tips sn puntocom y listo gente eso sería prácticamente lo que deberíamos hacer para crear nuestro host y alojar un sitio web de aquí en adelante ya tendremos este panel el cual nos servirá para gestionar nuestra página web y en caso de que necesitemos otros servicios como por ejemplo una base de datos hostinger dispone de bases de datos mysql para crear nuestra propia base de datos y almacenar la información que necesitemos allí igualmente se dispone de un montón de funciones las cuales puedes observar o investigar en caso de que las necesites y listo gente no olvides que estamos hablando de uno de los mejores hosts del mundo así que publica tu sitio web personalizado en internet de una manera fácil y rápida y finalmente económica si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del vídeo de hoy espero un nuevo vídeo próximamente y sin más que decir ni pedir te espero en la próxima adiós chau